¿Por qué se absorbe menos el hierro de origen vegetal? El hierro que viene de alimentos animales, como por ejemplo el pollo o el pescado, se absorbe entre un 10 y un 35%, mientras que el hierro que viene de los vegetales, como por ejemplo de las lentejas o de las espinacas, solo se absorbe entre un 1 y un 20%. El hierro de origen animal se llama hierro emo. El grupo emo es una especie de anillo, como si el hierro tuviera un flotador o un airbag que a ir avanzando por el aparato digestivo le protegiera de posibles agresiones. El hierro de origen vegetal se llama hierro no emo. Este tipo de hierro no tiene flotador, va desprotegido y es más fácil que se choque y que se vaya deteriorando y sufriendo pérdidas por el camino antes de absorberse. ¿Cómo podemos potenciar la absorción del hierro no emo, el que no tiene flotador? Por un lado, tomando el hierro de origen vegetal con fuentes de vitamina C como los cítricos, tomar lentejas y naranjas de postre. Por otro lado, evitar tomarlo junto a café de té o vino porque tienen compuestos que pueden reducir la absorción del hierro. Y terminamos con la poesía del día. Los alimentos con vitamina C hacen que el hierro se absorba muy bien.